Estamos con Adán Gaya, Ministro de Desarrollo Social. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, un gusto en saludarte a vos, a toda la audiencia. Realmente muy contento. Siempre digo que cuando uno tiene la posibilidad de elegir, es fortalecer el sistema democrático. Así que es un día de fiesta para los deapelluanos, para los correntinos. Y el hecho de que el proceso electoral concurra de una manera normal, siendo una fiesta cívica, realmente fortalecemos al sistema democrático. Así que como político, militante y que celebra la democracia a pleno, realmente es un día importante para los correntinos. Algo que resaltaba mucho el gobernador en este último tiempo, el voto joven, que se incluye ahora, obligatorio, de 16 a 18 años, que se vayan incluyendo también dentro de esta política que por ahí un poco está descreída. Claramente, yo creo que la visión estratégica de nuestro gobernador Valdés que tiene que ver con esos dos proyectos que envió a la legislatura, que lo estamos trenando en estas elecciones. Por un lado el voto joven de 16 años, y otro la paridad de género en las listas, tanto a diputados, senadores como a concejales. Realmente creo que es un paso importante para la mujer y para los jóvenes. Y esto también refleja claramente del interés que tiene que haber por parte de la política, por ahí un poco descreída, por ahí de poner en la bolsa a todos por igual desde el punto de vista político. Y en realidad hay que pensar a los jóvenes o a aquellos que de alguna manera están descreídos por la misma situación, que es entendible, el país no está bien, no atraviesa una situación de características, digamos, buenas. Entonces hace por ahí de perder el interés. Pero hay que entender que la política es la herramienta que nos permite cambiar las realidades, cambiar el destino de la vida de la gente. Por eso es importante involucrarse, por eso es importante, independientemente del partido, pero de involucrarse los jóvenes, de interiorizarse, de qué se trata la política, de capacitarse, de perfeccionarse. Y bueno, nosotros que tenemos, por supuesto, una responsabilidad circunstancial en la función, pero también nutriéndonos muchas veces de nuestra experiencia para aportar, para dar charlas, para decirles que son los que ya prácticamente, no los que van a venir, sino los que ya están, de alguna manera, en los diferentes cargos y son los que van a conducir el día de mañana. Así que es muy importante que nuestros jóvenes participen, pero fundamentalmente que se interioricen de la vida institucional y política de la Argentina. Hablamos de los jóvenes y de las mujeres. En esto de la realidad vemos dentro de la distinta lista, de los distintos partidos políticos, la inclusión de las mujeres y, por ejemplo, como en las listas nuestras, también jóvenes involucrándose en la política, en las problemáticas también de los jóvenes. Claramente, y yo creo que fue una lucha de las mujeres, donde, caso particular mío, siempre, digamos, para mí, yo nunca creí solamente en el género, para mí tiene que ver con la capacidad, pero bueno, creo que esto de alguna manera, el machismo que muchas veces se habla, pero que es existente en algunos casos, bueno, la ley le permite esta paridad de género y realmente la mujer es importante en todo. Siempre digo que la mujer ama de casa, la mujer trabaja, la mujer es madre, y la mujer es el motor esencial también en la vida institucional y política de una ciudad, de una provincia, de un país. Cuando una mujer se pone a trabajar, realmente transforma en todos los sentidos. Así que, bienvenido sea la ley. Si bien, insisto, para mí la mujer siempre tuvo el rol preponderante en la vida institucional de cualquier ciudad, pero bueno, felizmente hoy estrenando esta posibilidad de listas de paridad. Así que, muy contento y ojalá que termine de la mejor manera posible este acto eleccionario. La gente concurra a votar, es importante, más allá de las situaciones por ahí que a lo mejor no puede estar bien, pero venir a elegir esa herramienta fundamental que tenemos como ciudadanos, que nos permitió el sistema democrático poder elegir. Siempre digo que el voto del presidente, de un gobernador o intendente, es igual a cualquier persona. Entonces, eso demuestra, digamos, el poder que tenemos como ciudadanos a través del sistema democrático. Así que, ojalá que sea una fiesta cívica en Yapeyú, en toda la provincia, que concurra de la mejor manera posible y, por supuesto, que la gente elija a quienes mejor creen que los pueden llegar a representar.